muy buenas a todos hoy estamos en minecraft 1.11.2 estamos en un mod un pelín viejito ya pero bueno vamos a verlo es un mod que a ver realmente realmente es como hacer trampas se podría decir que es como hacer trampas este mod pero bueno es un mod que añade un ore que ya lo pero que de hecho creo que está puesto a propósito de una forma que ahora veréis y es un poco como hacer trampitas digamos que es para hacer un poquito más fácil un poquito más para gildocitos vale para marquitos así que vamos a verlo bueno primero que por eso estaba yo por aquí y me he perdido no era por allá sí me he puesto a saltar bueno este es un idioma un poco raro no creo no me suele salir así que os pongo por ahí el link no era aquí geldo que haces atontado era por allá la cuestión es que este ore experience ore sale por las cuevas y no muy profundo necesitas un pico de hierro eso sí pero veis esto yo no los he puesto todos estaban aquí de forma natural y no sé más de más para dentro si habrá la cuestión es que cuando los encuentras quiero decir que no están muy profundos por eso os he enseñado esos y es que está un pelín roto la verdad es que vamos a poner de hecho no hace falta vamos a ponerlo así en survival lo ponemos en survival y con un pico de hierro es el mínimo para poder picar el ore experiencia este al picarlo nos va a dar experiencia como tal lógicamente pero lo veis lo habéis visto nos dan el ore otra vez es por eso digo que es un poco como hacer trucos más o menos pues claro tienes esto y puedes tener experiencia infinita al final de eso experiencia infinita porque esto no paran de dártelo todo el rato entonces ganas la experiencia del ore pero es que te lo devuelven yo imagino que lo suyo si no quieres que esto sea un pelín trapita sería que se destruyera el ore como tal a lo mejor si quieren pues que te den un pelín más de experiencia pero que se rompa el ore porque si no tienes es que es infinito es que es infinito es que está un pelín roto estoy mirando a ver sabéis que me gusta hacer la tontería de la arena me hace ilusión hacer no sé siempre me ha gustado pero bueno este es el mod como es un mini mod micro mod o chiqui mod que en mi opinión porque qué pasa aquí dios mío el iluminado como digo creo que está un pelín roto no me lo parece a mí porque es que tienes experiencia infinita desde muy temprano en el juego de hecho antes incluso de tener mira ahí hay más una mesa de encantamiento ya tienes esto así que no sé pero bueno en fin yo os lo enseño sin más por si a alguien le mola pero bueno tenéis el link en la descripción es para la 1.11.2 es un pelín unas versiones más para atrás de la actual bueno unas cuantas pero bastantes eh pero bueno da igual pero bueno eh lo he hecho espero que os haya gustado recordad darle like si queréis más videos de bots esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis ¿puedo irme ya? un primaver